En las circanías de Rigüe perdió la vida un renaiquino tras colisionar frontalmente con un camión. Como Gonzalo Andrés Gacitúa Carrasco, de 36 años de edad, fue identificado el conductor de una camioneta que falleció instantáneamente tras colisionar frontalmente con un camión esta mañana en la ruta 180 a la altura del kilómetro 29 en el sector de Coigüe, en la comuna de Nengrete. Al lugar se constituyó la silla del Bío Bío, a cargo del capitán Matías Palomino. Aproximadamente a las 7.30 horas ocurre este accidente en el cual el conductor de una camioneta, por causas que estamos investigando en este momento, traspasa el eje de la calzada demarcada con línea continua y este traspaso de eje motiva una obstrucción de pista para el conductor del vehículo con remolque. Esta obstrucción de pista genera una colisión con el lamentable fallecimiento del conductor de la camioneta. En este caso tenemos que resulta fallecida producto del impacto. El oficial de Carabineros señaló que desconoce si el conductor fallecido lo hacía bajo los efectos del alcohol. se está a la espera de las pericias del servicio médico legal. Por antecedentes que manejamos hasta el momento, solicitamos ya por parte del servicio médico legal que ya concurrió a retirar a este lamentable víctima, solicitamos por intermedio de la fiscalía el examen de alcoholemia respectivo y también se barajan varias hipótesis. Una de ellas pudiera decir relación con una conducción no atenta a las condiciones del tránsito, una conducción en condiciones físicas deficientes o también otra hipótesis que se podría barajar es una maniobra de adelantamiento. Los papeles de ambos vehículos se encontraban al día, en tanto el conductor del camión quedó detenido por instrucción del fiscal de turno, Mariana Herrera, de la Fiscalía de Los Ángeles por la responsabilidad que pudiera tener en este accidente de tránsito con resultado de muerte.